Huellas Culturales, un enlace al patrimonio. Es un placer traerles mucha y valiosa información de parte del museo y como todos los días tenemos hoy un tema sumamente interesante. Pero antes de iniciar, quiero darle la bienvenida como siempre y como siempre es un placer tenerla acá a doña Vicky Novoa, quien es arqueóloga y curadora del Museo Común. ¿Cómo le va? Bueno, César, encantada siempre de estar en este espacio y contribuir un poco con la historia de Costa Rica y de parte de América. ¿Y de la divulgación tan importante que hace el museo de estos temas? Sobre todo la divulgación porque la gente nos pide temas y los temas que traemos es porque hay gente que nos ha pedido que saquemos un poco de ese tema. Y de información que usted puede encontrar en el museo. Así que tanto ahora como al final de este espacio vamos a recordarle que puede visitar el Museo del Jade y que las entradas son vía online. Vamos a recordar, como en todos los espacios de huellas culturales, que la compra se hace vía online, pero eso lo vamos a decir al final. Les saluda su anfitrión César Barrantes. Como decíamos, hoy traemos un tema muy bonito que tal vez muchos recordamos, doña Vicky, en nuestra época de escuela y de colegio. Porque eran las cosas que se hablaban de las pinceladas, porque siento yo que en la escuela y en el colegio todavía falta mucho más que nos enseñen de nuestros pueblos precolombinos, ¿verdad? Pero en este caso en particular sí recuerdo de la educación formal de primaria y secundaria que se hablaba del cacao como un elemento muy importante para nuestras culturas. Pero preparando justamente la entrevista de esta ocasión, tengo que decir, doña Vicky, que quedé muy, muy sorprendido de la cantidad de usos y de significados que tenía el cacao para nuestros pueblos precolombinos. Es impresionante. Sí, en realidad, bueno, esto de la historia, yo creo que lo que falta es actualizar tal vez los textos educativos, porque ya hay información. Hay investigadores que han publicado muchos datos sobre diversidad de temas de la parte prehispánica de Costa Rica. Y creo también que con estos pequeños enlaces que hacemos al patrimonio, como estos podcasts, también estamos contribuyendo a una educación tal vez no tan formal como las que dan las instituciones, pero aportamos un poquito de ese conocimiento. Y sobre el cacao sí es increíble. Bueno, primero es un fruto que es, como decirles, una cosa que la gente siempre admiró, tuvo presente durante la historia, tiene presente en la actualidad. Inclusive hay grupos de emprendedores locales que tienen presente al cacao. Los usos, una diversidad en medicina, como en guentos, en bebidas como las que consumían, el chocolate que se consume. También en algún tipo de ceremonia se usaba y entonces esto se asociaba a diversos ritos y manifestaciones. Pero los usos principales es así como, bueno, como comida, como consumo. La fruta tiene carnosidad, eso se consumía como alimento, como medicina y también como moneda, que son como los principales hitos que ha marcado el cacao. Así es, bueno, y aprovechando eso que usted decía al principio, doña Vicky, pues hacer una invitación también a los centros educativos. Me imagino que ya lo hacen con ustedes, con el museo, de aprovechar los insumos y conocimiento que tiene el museo para que nuestros muchachos y muchachas, niños y niñas, pues conozcan más del cacao y muchas cosas más de las culturas precolombinas. Y a propósito del cacao, doña Vicky, podríamos decir de cierta manera, de cierta manera no, porque lo es, el cacao es un regalo de América para el mundo, ¿verdad? En realidad sí, es un fruto americano de origen de América. Está concentrado básicamente en el trópico de Capricornio, en esa área tropical es que se produce la planta de cacao, el árbol de cacao. Y fue llevado de América a Europa primero, a la parte española, y luego se fue dispersando por el mundo. Ahora hay gran producción de cacao en África, por ejemplo, que está también dentro de la parte tropical. Sí hay una gran dispersión en otros lugares. Pero sí, pues salió de América para el mundo, en el caso de los conquistadores españoles, desde México. Hernán Cortés, que está cerca de 1519, llevando las primeras semillas, que es lo que se llevaba seco a la monarquía española. Y ahí fue procesado y, claro, ahí se le añadió un poquito más de dulce para quitar un poco lo amargo del cacao, pero empezó a tener gusto dentro de las clases monárquicas y hasta el momento ahora Europa exporta lo que es la concentración, la masa de la base del cacao para hacer los chocolates que consumimos localmente ahora en Suiza, los famosos cacaos. ¿Cuál es la base? Bueno, cacao americano. El cacao americano. Yo me imagino a esos primeros colonizadores, conquistadores europeos, probando por primera manera el cacao y maravillándose de su sabor, a pesar de que era amargo, porque así lo consumían los pueblos. Claro, Cortés le daba sus tropas en la bebida, como bebida le daba sus tropas porque le daba fuerza durante todas las caminatas y las incursiones de conquista. Entonces, ellos tomaban cacao, entonces, chocolate, ¿verdad? Porque la bebida es el chocolate. Pero fue también una conquista de los españoles poder llevarlo también a Europa. Así es. Ya vamos a continuar hablando de esto. Estamos hablando del cacao y sus diferentes usos y significados en los pueblos precolombinos de lo que hoy es Costa Rica y también de todo el continente. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar la agenda del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina y seguimos con más de Huellas Culturales. Huellas Culturales El Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros tiene el agrado de invitarle a su ciclo de conferencias virtuales todos los miércoles a las 3 de la tarde. También le recordamos que puede visitar nuestras exposiciones permanentes y temporales de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los domingos las entradas son 2x1 para nacionales. Para más información le invitamos a visitar nuestras redes sociales Facebook Museo del Jade Instagram Museo del Jade CR Twitter Arroba Museo del Jade CR YouTube Museo Jade Seguimos aquí en Huellas Culturales un enlace al Patrimonio programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros Estamos hablando del cacao, esa semilla maravillosa, milagrosa que nos dio el continente americano y que luego nuestros pueblos originarios le encontraron muchísimos usos y a partir de ahí para el mundo entero, ahí sí podríamos decirlo. Empezamos por el principio, valga la redundancia, Doña Vicky. ¿En qué momento se tiene evidencia de que los pueblos precolombinos empezaron a encontrarle usos no solamente alimenticios sino de otra índole al cacao, a la semilla del cacao? Sí, realmente en la parte mesoamericana aparece evidencia a partir de los objetos arqueológicos donde se representan los frutos del cacao donde en los murales, en los rituales y en la parte de la iconografía mexicana, en la parte mesoamérica aparecen representaciones de bebiendo cacao, aparecen en los rituales, aparecen los líderes, los reyes bebiendo el chocolate. Esto también aparece en objetos arqueológicos, en museos en la parte de Guatemala aparecen algunos objetos que representan el fruto deidades femeninas pero con la mazorca del cacao o con las semillas de cacao adosados en sus vestiduras. También hay representaciones en la parte de los murales donde están viéndose esto e inclusive los vasos que se hacen especialmente para tomar esa bebida. La palabra de cacao fue como una derivación que escucharon los españoles de cacahuatl, que es el náhuatl, que es el chocolate que es también una derivación del náhuatl y también se tiene versiones de que hay plantaciones de cacao en la parte mesoamericana pero también en la parte suramericana entonces hay diferentes especies de cacao que vienen tanto de Suramérica como de Mesoamérica. En Costa Rica también se empezó a cultivar y a conocer el uso de esta planta de cacao. Cuando llegaron los conquistadores encontraron que aquí se hacía una redistribución como moneda para viéndolo desde el punto de vista comercial actual, unos intercambios de diferentes cantidades de semillas para cambiar por otros productos. Entonces eso es lo que se llama, por eso se le da ese nombre que nos decían antes. Bueno, se usaba como moneda. Inclusive se usó, hay estudios, Manuel Benito, que es de numismática, él ha hecho unas tesis muy importantes que pueden revisar sobre el uso del cacao como moneda. Hasta inclusive entrada a la colonia, se usaban arrobas de semillas de cacao para cambiar, para comprar bestias o para comprar algún tipo de productos que no tenían, digamos, los españoles. Se usó hasta que llegó la moneda, lo metálico, que era ya la moneda. Es un uso que viene desde la redistribución, el comercio recíproco que había en las sociedades prehispánicas en ese momento. El trasiego de esa semilla como moneda. A fin de cuentas, las monedas, aunque sea una semilla de cacao o una moneda de plata, el valor que tienen es el que le dan las personas. Y en el caso de la semilla de cacao tenía un valor simbólico muy importante, primero para los pueblos precolombinos y luego en la misma colonia, ¿cierto? Sí, claro. Si nos remontamos a la parte precolombina, esta gente para ellos era, bueno, tanto está el significado, por ejemplo, en la área mesoamericana. Hay representaciones de que el cacao representa el árbol del axis mundi, entonces, ¿qué es el eje del mundo? En realidad, eso es como la palabra. Donde se representa una versión de que el cacao está pegado, digamos, de la parte de la corteza y representa como una cruz la representación. Entonces, de un lado estaría la muerte, el inframundo, y de otro lado, digamos, la parte terrenal. Y se representa, entonces, la relación hacia el inframundo. Otras representaciones mencionan, digamos, al árbol como un elemento sagrado en los rituales y por eso el uso del chocolate, la bebida, para realizar como una relación con lo que es la sangre y en sacrificios se usaba mezclado. Inclusive, hay narraciones donde se usaban en el área mesoamericana lavar, digamos, las dagas que usaban para sacrificios en chocolate, en la bebida. Y también mezclado con sangre para tomar. Entonces, es una bebida que ritualmente está purificándote y por eso es el uso para las sociedades precolombinas en ese sentido importante. Y en los mismos rituales, así como está el chocolate, está también la chicha para diferentes eventos ceremoniales y actividades de uso público. También el chocolate era una bebida purificadora en ese momento. Tanto el chocolate, la bebida, como la sangre eran líquidos sumamente importantes en la conmovisión de los pueblos precolombinos, ¿verdad? Claro, era dentro de ese concepto de autosacrificio, que tal vez no es pensar que morían, sino que es como ese paso ritual a la purificación. Es como una muerte ritual. Hay autosacrificios donde se pueden perforar diferentes partes del cuerpo y están los sangrados, pero también esa relación con el chocolate dentro de esas purificaciones son importantes. Qué interesante eso, Doña Vicky, todos los significados, los simbolismos que tenía una semilla, un fruto en nuestros pueblos. Usted hablaba de un contenido ritual, un valor ritual, con esto que nos mencionaba de la sangre y demás, pero ahora que uno, para nosotros hoy en día es muy fácil, el chocolate ya procesado, es una bebida que podemos tener todos los días en nuestra mesa, que es deliciosa, pero más allá del tema propiamente ritual, ¿era algo cotidiano para los pueblos precolombinos? ¿Podríamos volver en el pasado y encontrarnos en una aldea y ver a personas sentadas en una esquina con una jarra de chocolate? ¿O de cacao más bien? Sí, bueno... ¿O era algo exclusivo de rituales y de clases altas? Bueno, tenía una exclusividad en el sentido de que era más ceremonial. Podías consumirlo también tostado y hacer inclusive algún brebaje o los mismos medicamentos, pero usados por la persona que curaba, la persona que conocía. Inclusive, por eso se dice que es usado para medicina, porque puede ser como un cuento o tomado. Bueno, sí, el pueblo lo podía consumir, pero generalmente está más como ligado a esa parte ceremonial, pero el uso cotidiano también se da. Hay inclusive tacitas o vasos de los objetos precolombinos que tenemos ahí en el museo, que podemos saber que tomaban bebidas, no solo el agua, sino que otro tipo de bebidas era de uso, vasos como los que tenemos nosotros en nuestras casas. Y eso de decir en una esquina me recordó que, por ejemplo, para una comunidad indígena, podía estar en un centro más bien cerca de un fogón, alrededor de un madero ahí ardiente, y compartiendo entre un grupo amplio, o en una ceremonia, en una plaza, celebrando ahí ese ritual con tanto la vida del cacao como de otros elementos importantes. Contando cómo estuvo el día, ¿cómo haríamos nosotros con una taza de chocolate o una de café? Exactamente lo mismo. Claro, el chocolate caliente. ¿Cómo estuvo tu vida? Tremendo, yo estuve cansadísimo, pero aquí estamos. Sí, sí, cuando sale de cacería y regresa, que lo reciban con un chocolate. Inclusive se llevaba la pasta y podían hacer durante las caminatas, porque recuerde que hemos hablado de que también las obtenciones, las caminatas de obtener alimentos, podían desplazarse hasta 10 kilómetros alrededor de los asentamientos. Entonces necesitabas energía y realmente tiene sus propiedades. Bueno, ya habría que analizarlo todo en la parte química, pero sí tiene sus propiedades para estimular, es un estimulante para mantenerse fuerte. Es una bebida energética, diríamos. Sí, bueno, lo que podríamos, igual como hacen en los grupos cabecas, llevan la masa de maíz y llegas a la quebrada, bates y ahí te tomas eso y te da una gran fuerza para que seguir caminando en una bosque agresta. Entonces tienes bastante fuerza y de hecho sí da fuerza. Y los conquistadores europeos se dieron cuenta de eso rápidamente, como usted lo decía, Hernán Cortés, ya sabía eso y se lo daba a sus soldados. Se lo daba a sus soldados y le daba energía a esta gente. Sí, recordemos que en muchos casos tenían que caminar durante horas, días en terrenos agrestos. Sí, y en lugares que ellos desconocidos, porque recuerden que el trópico no es lo mismo que estar en un ambiente europeo, porque esas caminatas, aunque sean cortas, son empinadas en bosque, muy cerrado, lluvioso. Muchísima humedad. Sí, o los mismos animales, no conocer los senderos, los animales que no están acostumbrados. Eso ayudaba a ellos a darle fuerza. Tuvieron que adoptar ciertas costumbres. Sí, igual en algún momento hablaremos de los caminos o algo así, pero igual utilizaron caminos para esto. Utilizaron también, entonces, ¿qué usaban los indígenas para poder hacer esas largas caminatas? El chocolate, el cacao para hacerlo. Ojalá que sí, estoy seguro que sí. El árbol de cacao, yo no sé si lo has visto, una plantación de cacao es, hay algo muy particular, es eso, que los frutos están pegados, digamos, al tronco y son varios, digamos, frutos. Y la cuestión es que los monos, por ejemplo, abren el cacao y lo van dispersando. Entonces, al mono sí le ha dicho que es dispersador de las semillas de cacao. Así es. Nuestros antepasados iban, digamos, viéndose arriba por donde andaban los monos, tirando la semilla. Exactamente. Van viendo y van distribuyendo. No, es igual como otros mamíferos dispersan semillas, los monos también. Bebida que vino de las Indias, le decían al principio los europeos al cacao. Sí, bueno, lo que decíamos, ¿verdad? Cuando llegó a la monarquía, ellos tomaban y decían, esta es la bebida que vino de las Indias. Entonces, es como algo interesante porque llegó, viajó mucho el cacao como semilla para llegar a Europa. Lo bueno se perpetúa en el tiempo. Actualmente, pues, consumimos ya desde Europa procesado estos chocolates que, pues, le encantan a mucha gente. Así es. Pero es un producto americano. El cacao es americano. Es un árbol americano, de América. Y para los pueblos que vivían en nuestro país, los bribiris y los kabecares, también tenía mucho significado y tenía un nombre, ¿verdad? Para ellos, ¿cuál era el nombre que le daban al cacao? Tsuru, se le llaman en la lengua kabecaribiribri. Es una T-S-U-R-U. Eso significa cacao. Ellos siguen cultivando cacao. Hay emprendedurismo sobre el cultivo de cacao. ¿Por qué no han dejado? Eso es una memoria ancestral de siembra del cultivo de cacao. Y para ellos, digamos, Tsubu a su esposa le dio a beber el chocolate para que pudiera mantener y alimentar a sus hijos. Entonces, por eso también es algo interesante lo que le decía, por ejemplo, que la parte de esa femenina está muy ligado también a todo esto de la fertilidad, del cacao, porque Tsubu, que es el gran supremo que creó y originó a los grupos indígenas, dio a su mujer para que pudiera amamantar a sus hijos. Entonces, es una historia muy bonita, porque el cacao entonces tiene ya esa particularidad sagrada. Además de que para los pueblos indígenas, la madre tierra es la que da la vida. Por eso en las comunidades se respeta la tierra. La tierra no es como lo vemos nosotros, sino que hay un respeto intrínseco. Y los árboles, lo que crece de la tierra, es también muy importante porque es vida. O sea, si yo consumo algo que viene de la tierra y vea que nosotros consumimos cualquier vegetal, nos da vida, nos da fuerza. Una visión mucho más armoniosa con el medio natural. Lo es y sigue siéndolo actualmente. Y también con el tema de la feminidad y de la fertilidad, la relación con el cacao es estrecha, ¿cierto? Sí, eso hay que destacarlo. Como le decía, por ejemplo, hay una figurilla que está en un museo de Guatemala que le decía que es una figura femenina y está toda cubierta de semillas de cacao. Esto evoca entonces esa parte de la fertilidad. ¿Por qué representaban a la mujer tan asociada al fruto del cacao? También hay algunos objetos que, por ejemplo, son ajeros que si tienen forma de fitiforme, significa que tienen forma vegetal. Pero la forma vegetal es como lo que es, digamos, la parte de la corteza, que es muy gruesa del cacao y tiene como unas estrías. Si ya ha visto una mazorca de cacao, tiene como unas honduras, digamos, y eso lo representan en zonajeros. Entonces, también relacionado a esos sonidos y al ritual está esto y la bebida, por supuesto, repartida, dada y es repartida por la gente importante en un huacal o en una salvilla o una escudilla de cerámica, en el caso de los precolombinos, porque tiene que compartirse, es una parte de compartir en comunidad. Así es. Y bueno, aunque hablábamos de que también podía ser muy común en la comunidad el consumo de cacao y de la bebida de cacao, también es cierto que se ligaba un poco al tema del estatus, ¿verdad? Era una bebida de élites en ciertos momentos, ¿cierto? Sí, como le digo, muchas veces se pasaba, digamos, el recipiente que tenía el contenido y hay algunas vasijas, por ejemplo, trípodes, que tienen tres soportes para apoyarlo, que tienen una forma de jarrón o de jarra y esta se interpreta en la parte arqueológica de que servía como para contener la bebida de chocolate. Entonces, porque usted lo toma de la parte inferior, digamos, y hay toda una parte ideológica porque muchas veces los soportes terminan siendo lagartos o algún animal sagrado y volvemos a aquello del animismo que hemos explicado en algunas ocasiones. Y al tomar el chocolate de esa bebida, me está dando esa parte espiritual en un evento de iniciación o para ir a la guerra o para alguna actividad relacionada a la sexualidad o algún tipo de tema. Pero sí, es generalmente usado para la gente del estatus, ya sea los aguas, los aguapas, que son los que curan, los que conocen, y también gente que quiere, digamos, purificarse y sanarse. Así es. Bueno, invitarlos a conocer más de esta historia del cacao y para nuestros pueblos precolombinos en el Museo del Jade. Recordarles que las entradas se adquieren a través de la página museodeljade.ins.com Ahí usted encuentra, pone su fecha de visita, la hora de visita, y luego comprar su entradita y puede ir a conocer más de la historia del cacao. Doña Vicky, muchísimas gracias. Con mucho gusto. También los invito, digamos, a que nos acompañen en el museo, pero también hay gente que en otras comunidades, en las comunidades de Talamanca, tienen pequeños museos donde ven cómo se hace la producción, porque es todo un proceso hacer el chocolate. Es todo un proceso. Personas aquí que hacen visitas para que conozcan más. Entonces, está ligado a eso. Muchas gracias. Así es. Bueno, invitados, cordialmente invitados e invitadas. Hasta acá, Huellas Culturales. Hasta aquí, Huellas Culturales. Un enlace al patrimonio. Un enlace al patrimonio. Gracias por ver el video.